Hola, soy Blas Pairi y vamos a ver cómo utilizar grabadores externos como tarjetas de sonido. Entonces, tenemos grabadoras que tienen el micrófono integrado, y esta es la Zoom H2, y también tenemos la posibilidad de utilizar grabadoras que además tienen una conexión XLR que puede alimentar micrófonos con alimentación Phantom. Entonces, la primera cosa es conectar el cable USB. Este es un cable 2.0, y cuando lo conectamos a la grabadora, que tiene que estar apagada, se enciende y aparece aquí el menú. Entonces, vamos a utilizarla como interfaz de audio. Aquí vamos a seleccionar la frecuencia de muestreo. En mi caso voy a coger 48 kHz. Y vamos a conectar. Y entonces, en el momento en que conectamos, primero nos indica que ya está en modo de grabación, y en el ordenador aparece una nueva entrada y salida. Lo que es interesante es que podemos utilizar la grabadora como salida, además de como entrada en el ordenador. Entonces, puede que estemos interesados en utilizar este tipo de micrófonos que necesitan una alimentación Phantom. Entonces, en este caso nos vamos a conectar a la grabadora. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo conectamos vía USB. Se enciende la grabadora y escogemos luego el micrófono que queremos. Espero que esto pueda seros útil para hacer grabaciones con vuestro ordenador. Y, en particular, con esta grabadora, que tiene el micrófono integrado y es un micrófono de una calidad decente, se pueden hacer grabaciones en off para el ordenador con mucha simplicidad. Finalmente, también podemos utilizar la grabadora conectando con un mini jack, en este caso, la entrada de línea de la cámara o la entrada de micrófono a la salida de línea o de auricular de la grabadora. Con lo cual, por ejemplo, ahora estoy grabando el sonido de la cámara utilizando el micrófono que está aquí conectado a través de la grabadora Zoom. Espero que esto os dé más herramientas para grabar un sonido correcto.